Rodrigo Vergara, opción catorce, Graffiti. No quiero ser igual a lo que fui, no miro más, televisión, no hay nada para ver, salgo a pasear por la ciudad, y en un disparo una canción se hace grafiti en mí. Ta-ta-ta-tiratata, ta-ta-ta-tiratata, un rapido en mi interior me dice que mañana estoy. Ta-ta-tiratata, ta-ta-tiratata, me siento mucho mejor sabiendo que mañana estoy. Ta-ta-tiratata, ta-ta-tiratata, un rapido en mi interior me dice que mañana estoy. Ta-ta-tiratata, ta-ta-tiratata, me siento mucho mejor sabiendo que mañana estoy. Ta-ta-tiratata, me siento mucho mejor sabiendo que mañana estoy otra vez. Ta-ta-tiratata, me siento mucho mejor sabiendo que mañana estoy.